Hola a todo el mundo, ¿cómo les va? Mi nombre es Grim y bienvenidos a un nuevo episodio de Teaching Feeling. Vamos a ver en esta extraña y perturbada historia si podemos hacer que Sylvie tenga un final feliz porque... Nada, me da mucha lástima. Vamos a ver con ella. Comienza el nuevo día y hablamos. ¿Es que no hacer las cosas como mi amor de Dios hizo? Creo que quiere decir que si no hago las cosas como su amor de Dios las hizo. Creo que acabo de decir lo mismo, ¿no? No puedo hacer ningún trabajo pesado así que ser golpeada y regañada era mi deber. ¿Y qué crees que levantes una caja pesada? No habla. Sylvie está enviando físicamente el espacio. ¿La acaricio? No le gustaba, dijo, ¿no? Lo hacía igual. ¿No hay nada más que haga? ¿Te molesta mucho? ¿Está acariciando mi cabeza? No, boludo, te estoy acariciando los pies. Rebardé con la empilita extra moda. Puedo sentir su suave pelo en mi mano. ¿Seguimos? Ella tiene una extraña expresión en su cara. La estoy acariciando como hace 7 horas, ¿no? Ya está, debería ir a cama. Buenas noches. Oh. Al salir de mi habitación esta mañana vi a Sylvie mirándome, mirando por la ventana. Buenos días. ¿No está trabajando hoy? En vez de eso saldré de compras durante el día. Sí, por favor, tenga cuidado. Ahora que lo pienso en Sylvie no ha ido afuera una sola vez desde que llegó aquí. Vamos, vamos, bludo. Así va el mundo real. Va, vio muchísimo el mundo real. Yo también voy. Sí, si te quedas de embola, cabrón. No tenemos ni un DVD. No tenemos Wi-Fi, boludo. Soy el doctor más aburrido del mundo. Entiendo. No puedo cargar cosas pesadas, pero acompañaré. No, vas a llevar el kilo de papas que compré y si son 3 kilos 20 pesos te las llevas vos. Real cara. Eh, musiquita más linda. Para ver, voy más alto. Ok, basta esto. Bueno, me alegró por ella. Sylvie sigue en silencio detrás de mí. Ella parece estar calmada al principio, pero sus ojos van rápido de izquierda a derecha. Nerviosamente. Tiene cara de hacia arriba, pero no parece como estar acostumbrada a estar en la ciudad. Y no. Después de caminar un rato, Sylvie se detiene por un momento. Debe estar recansada, la desnotría. Ah, lo siento, no es nada. Un dulce aroma me hace cosquillas en la nariz. Parece que una cafetería cercana le llamó la atención. Es un poco temprano, pero vamos a por algo de comer. ¿Vamos a ver más aquí? Y sí, dale, boludo. ¿Quién carajo es esta? Tidrogromia. ¡Bienvenido! Al momento en que entramos a la cafetería, una empleada con una forma extraña de expresarse se llevó torpemente volando hacia nosotros. ¿Cómo está vestida? Si es un médico fe para dos, ¿correcto? Por aquí, sí. Me senté en la mesa asignada con Sylvie. ¡Eh! Pero vestila bien, hijo de puta. No la saques con... ¡Está vestida con una caja! Al ojero, el menú decidí pedir un bocadillo para mí. Sylvie mira a su alrededor de la tienda curiosamente y su mirada se detiene en los hot cakes que un cliente de café ordenó. Y le pedimos eso. Sylvie tendrá... Un... Un sanguí. El más conchudo era. Un hot cake. Sí, engorda, engorda. Ya fue. Igual pesa cuánto? ¿Quince kilos? Y tiene como... Pobrecita. Después de un rato la comida que ordené llega a la mesa. Mirá la cara. Liberá tu gordo interior, Sylvie. Ah, ¿esto es para mí? No, pero te lo puse adelante. Entonces... ¿Puedo comer esto? No. Se lo sacaba. Ay, soy una mierda. Entonces, gracias por la comida. Es suave. Dulce. Sylvie siempre actúa muy tímida cuando come, pero sorpresivamente está comiendo un hot cake con vigor. Y es la única manera en que podés comer un hot cake. Ella parece gozar realmente de su almuerzo. Cómo amo la comida, Dios. Me siento muy identificado en esto. Gracias por la comida. Ya dijiste eso. Estuvo muy delicioso. Muchas gracias. Sylvie tenía una pequeña sonrisa en su rostro por primera vez. Y la comida se lo sacó de la mente. Chavio se dio cuenta de sí misma e inmediatamente regresó a su expresión habitual. También he terminado de comer mi sándwich. Soy un aburrido yo. Debería hacer una compra más y dirigirme a la casa. Hay que tratarlo abriendo una pido esclava, ¿entienden? Yo veo todos los posts de Sylvie, voy a violarla, a violarla. Y es como, Dios, boludo, aparte de Virgo, sos abusador. Ah, no está más la opción de tocarla. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos a hablar con ella. ¿Qué te ha parecido tu hot cake, amita? Sylvie está enviando por la ventana. Tal vez estás recordando la vez que salió. Te pregunté algo. ¿Eh? Nuestros ojos se encuentran, pero Sylvie no dice nada. ¿Le crecieron la cabeza? Sonrió, por un segundo sonrió. Apenas puedo sentir el calor del cuerpo de Sylvie por su cabello. Y porque tiene un vestidito, se está quedando frío. Los ojos de Sylvie se cierran y se quedan quietos. ¿Le gustará? ¿Acalicia mi cabeza? ¿Se siente bien? No creo que mi pelo sea bonito. Y no, porque no te venías desde que llegaste, boludo. Ya es tarde, debería ir a cama. Buenas noches. Buenas noches, Sylvie. Buenos días, amo. Ok. No tengo opciones. Ah, salir, podemos salir juntos. Y vamos a pasear, boludo. Al mundo exterior le vas a sentir mejor. ¿Puedo acompañarnos o no? No. ¿Dónde vamos? ¿Ciudad? Que me diga, ahí vamos a la ciudad. ¿Un hockey todos los días? ¿Sabes cómo vuelve el peso ideal? Si a la ciudad, ¿pero dónde vamos? Ver tienda. De repente una tienda extraña llega a mi vista. No puedo ver el interior de la tienda, desde afuera. Y no puedo adivinar qué tipo de tienda es. Vamos a tratar de abrir la puerta. ¿Por qué? Tienda de ropa. Vamos a vestirla. Pero no la vestiramos como una loli. No seamos hijos de puta. Vamos a ponerle ropa normal. Más o menos que le guste eso. Vamos a darle la ropa que le guste. Parece que es como una tienda que en su mayoría es ropa de mujer. Oh, qué casualidad. Hay una gran cantidad de ropa con patrones extraños y diseños excéntricos. Ah, mierda. Oh, bienvenido. ¿Por qué son todos extraños acá? A mi alrededor de la tienda una extraña mujer se me acercó. My, oh my. ¿Está buscando ropa para esta chica hoy? Estoy en lo correcto. Por favor, déjeme tener razón. No debe ser correcto. No, debe ser correcto. Quiero decir, tal vez esta fuera el lugar por decirlo. Si no, como alguien que vende ropa no puedo disculparme de la forma que se viste. Podría, por favor, esperar un poco. Eligiré algo perfecto para ella. Venimos. Ven aquí. Eh, ah. Ah, sin dar un momento para ponerme la extraña mujer llevó a servir a lo más profundo en la tienda. Oh, tomo mal. Siento por la espera. Parece muy infeliz con esa ropa, ¿no? ¿Cómo está, estimado cliente? ¿No es completamente diferente a lo anterior? Sí, vestía ropa de aspecto agraciado. Tal vez ella no está acostumbrada a usar esas cosas porque se ve incómoda. Tener una chuca de duda de su edad usando solo un trapo es demasiado. ¿No cree que esto es mucho más apropiado? Le recomiendo comprarle esta ropa. ¿Qué debería hacer? Voy a guardar la partida. ¿Por qué? ¿No me dejas guardar la partida? Porque no es que no se la quiero comprar, pero mira si no le gusta. Porque no tiene pinta de que le guste excesivamente. ¿Qué hago? ¿Se la compro o no se la compro? Pero no le gusta a ella. No está acostumbrada. ¿Habrá otra prenda que le guste? Igual esto me parece que es lo más normal que le puedo comprar. No puedo... No puedo... Bueno, va a ver qué pasa si no compro. Oh, eso es una lástima. Sin embargo, por favor, venga de nuevo si cambia opinión. Estaré esperando. ¡Ah! No, si o si se viene a comprar. ¿No podemos salir más hoy? Mañana salimos y se la compramos. Bueno, ahora sí, se la compramos. Supongamos que salí de la tienda y volví a entrar porque soy un doctor indeciso. Óstimo cliente, esa fue una decisión muy acertada. Una mirada puede afectar su dignidad. Ahora esta chica se ve como una dama digna, digna de usted. Digna, digna... No voy a cuestionar la fonética de una vendedora de ropa. Me he obligado a comprar ropa nueva para Silly. El doctor Gris compra. Y cumple. Oh, amo. Esta ropa se desperdicia a mí. Tal vez sería mejor regresarla. Y tal vez lo haga. Ah, raro. ¿Te ves muy linda en eso? Yo lo compré, así que no puede ser la ayuda. Rijo de puta. ¿Te ves bien en eso? Oh, el amo dijo algo lindo de mí. Muchas gracias. Pero soy una esclava, así que estás... No, no, no es nada. El amo es amable, probablemente. Ponerle, sí. Ah, mierda. ¿Acompañero cuando vaya a comprar? Sí. Tomamos todos los días. Soy doctor, debo ganar bien como para comer un sándwich todos los días. Nunca he salido así antes. Estoy feliz, creo. Qué bueno, qué bueno. Sí. Me agrada eso. ¿Por qué la moto con mi mano? ¿Qué? No, yo no tomé mi mano. Nada de este juego. Oh, rayos. Ya es tarde. Deviné a la cama. Buenas noches. Si me van a hacer esas preguntas incómodas. Buenos días. Amo. ¿Puedo hacer que me dejes de decir? Amo. ¿Sanimos a pasear? ¿Puedo acompañarme o no? Sí, amo. ¿Atienda no? Llega a tienda de ropa. Ah, mierda. Mi, 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 bienvenido. Por favor, siéntase libre de ver. ¿Qué va a comprar? Ah. ¿Vestido simple? Ya que lo comproba esto, debería comprar algo más. ¿Qué más hay? Cinta de elevada. Horquilla. Cacetines. Rompa interior. No, vamos a hablar rompa interior, gente. Un vestido simple, pero en otro color. Fue comprado. Este es de un color diferente al que compró para mí antes. Solo un cambio de color hace que dé una sensación diferente. ¿Está bien que me ponga esto? Sí. Muchas gracias. Oh, qué tierna, boludo. Bueno, vamos a ponerle el vestido de otro color. A mí me gusta más este color. Este juego es muy, muy extraño. Me siento mal culpable. Pero al mismo tiempo estoy contento. Porque la veo mejor y es como un Tamagotchi persona. Es horrible decir eso. Agradezco su cabeza. Creo que estoy empezando a acostumbrarme a esto. También. Tiene que haber una forma adecuada para reaccionar en una situación como esta. Y me puedes sacar la mano. Puedes decir lo que se canten de orden. ¿Te gustan las cosas extrañas, no? No. No. Me tengo que detener. No puedo seguir. Si me diste eso. Hablemos. ¿Hay algo que puedo hacer para ayudarle? A los platos de nuevo. Estoy agradecida que el amo me tomó la mano. No. Nunca le tomé la mano. Yo nunca elegí esa acción. El juego le hizo por mí. Créeme, soy inocente. Pero la forma en que ha estado viviendo aquí también da miedo. La forma en que he estado viviendo aquí da miedo. ¿Sí? Y ya es tarde. Debería ir a la cama. Y buenas noches. Pero ¿cómo puedo hacer para que no le dé miedo vivir acá? Buenos días, amo. El amo no conoce a muchas personas aparte de las del trabajo. Y por qué va a ser contigo. Si ha de orto. No va a llamar la atención si sale conmigo. Es lo mismo. Mientras pensaba, incluso un doctor no puede hacer que estas cicatrices desaparezcan. Las cicatrices son lindos. Gente, enorgullezcanse de sus cicatrices. Buenas noches. Sí, sí. Me decíamos en el cabeza. ¿Estoy siendo de utilidad para el amo con esto? Ponele. Me siento un poco preocupada. ¿Por qué? ¿Cómo se supone que reaccione? ¿Amo? Como que está... Como que no sé si está... Yo me imagino así por ahora estocando en el pelo. Vamos a hablar, vamos a hablar mejor. Hmm. Sí, sí, está mirando por la ventana. Tal vez está recordando la vez que salió. Bueno, pues seguimos ayer entre ayer, nena. Nuestros ojos se encuentran, pero si bien no dice nada. Ah, está sonriendo. Bien. Evento. A ver qué pasa. Buenos días. Tos. Uh, tiene tos. Cof, cough. Bueno. Es la mañana, la complexión de Sylvie se veía terrible. Siempre se ve terrible. Estás repalido. Parece que está enfermo. Lo siento. Parece que puedo dar contenido a un refriado. Y tan solo hubiese un doctor acá. Me hace que la... No importa. Pongo mi mano en su frente. Puedo decir con solo tocarla que tiene una fiebre alta. Voy a decirle que descansa un poco. Entiendo, lo siento. Descansaré por hoy. Eso es por hacerle lavar los platos como un hijo de puta. Es mi culpa. La condición de Sylvie no mejoró después de varios días. No más probable de su cuerpo que había estado bajo tanto estrés masivo, ya que antes de venir aquí había llegado a su límite. Podía difícilmente comer cualquier alimento, bebida o medicina, y su salud comenzó a detenerse lentamente. ¿Qué onda? Después de un tiempo, Sylvie silenciosamente dio su último aliento. ¿Se murió? ¿Por qué se murió? Pero la estaba cuidando. La estaba cuidando. Es porque la hice laburar en la casa, ¿no? ¿Es culpa mía esto? Ay, Dios, loco. No, no, no. No puede quedar así. Esto no puede quedar así. Lo tengo que reír. En el siguiente episodio. Muy bien, chicos. Esto fue Teaching Film. No me odien por este final terrible. ¿Qué sabía yo que iba a terminar todo así? Voy a intentar cargar la partida y hacer que no se muera. ¿Cómo me ha rechazado? Soy un médico. ¿Cómo se va a morir así? O sea, se puede recuperar la pibita. Eso por no darle hot cakes todos los días, bro. Olvídate. Tendría que haberle un sándwich a mí de hot cakes para que recupere el alimento más completo. No, pero tío, es puro hueso. Necesita grasa. Bueno, no me hace la cabeza con eso. Voy a ver cómo solucionarlo. En el siguiente episodio va a estar viva, lo prometo. Y nada, chicos. Muchísimas gracias por ver el video. Compártan con otras personas que tengan tan mal de cabeza como ustedes como yo. No digan lo mal doctor que soy. La mala persona que soy. Y si te gustó, dale un bitchlab. Hace like. En la cara. Y suscríbete. Como por hoy, The Green Team. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.